Para prevenir el contagio y la propagación de la influenza, un hogar seguro es un hogar sano. Limpia con cualquier producto de limpieza, teclados de computadora, manijas, barandales y otros objetos de uso común como teléfonos y juguetes para mantener tu casa saludable. Es importante también que ventiles las habitaciones y que permitas la entrada del sol. La salud de tu familia está en tus manos. DIF Estatal. Viendo a Veracruz con el corazón. ¡Gracias!